Hola a todos y bienvenidos a Saber Programas Imagen, soy Ana y en este tutorial vamos a ver cómo podemos aumentar el tamaño de un vídeo y su calidad utilizando After Effects. Además, también utilizaremos Adobe Media Encoder que nos permitirá exportar nuestro vídeo en formato MP4. Vamos a comenzar abriendo After Effects y pulsar en nuevo proyecto para crear una nueva composición. Estableceremos el tamaño de la composición que queremos, en mi caso una composición en 4K, pero en ajuste predeterminado podréis seleccionar el tamaño que queráis. Este será el tamaño que tendrá nuestro vídeo final. Además, podemos darle un nombre a nuestra composición y una vez lo tengamos configurado pulsamos en aceptar. Ahora tendremos que abrir la carpeta donde tenemos nuestro vídeo y lo tendremos que seleccionar y arrastrar a nuestra composición. Automáticamente se nos colocará en el documento. Tendremos que acortar la composición para adaptarla a la duración del vídeo y tendremos que aplicarle un efecto que será el que nos aumente su tamaño y calidad. Para ello tendremos que desplegar la ventana Efectos y ajustes preestablecidos y tendremos que buscar el efecto Conservar detalles. Una vez empecemos a escribirlo nos aparecerá el efecto y tendremos que arrastrarlo hasta nuestro clip. Automáticamente nos lo aplicará y en la ventana de controles de efectos tendremos que ajustar el vídeo al ancho completo o al alto completo, depende del tamaño de vuestro vídeo. De momento vemos el vídeo ampliado pero no ha aumentado su calidad. Para poder verlo tendremos que renderizarlo. Para ello vamos al menú Composición y seleccionamos Añadir a la cola de Adobe Media Encoder. De esta forma nos abrirá el programa Media Encoder donde podremos exportar nuestro vídeo en formato MP4 y nos habrá cargado nuestro clip. Aquí podremos establecer las opciones de exportación con unas opciones de exportación similares a las que utiliza Adobe Premiere. Podemos cambiar el formato así como los ajustes predeterminados y si pulsamos sobre el nombre de salida podemos decir dónde queremos guardarlo. Una vez lo tengamos pulsamos en Aceptar, nos aparecerá el estado preparado y ya podremos iniciar la cola de Adobe Media Encoder. Y este sería el resultado final. Hay que tener en cuenta que estos programas no nos darán un buen resultado si hacemos cambios muy exagerados. Por eso en este caso hemos aumentado un vídeo de 720 a 4k y hemos obtenido un buen resultado. Pero si intentamos aumentar un vídeo más pequeño de 360 a 4k el resultado no será tan bueno. Espero que la explicación haya sido de ayuda y puedas aumentar el tamaño de tus vídeos de forma sencilla. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias. 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 Gracias.